¡Suscríbete al canal! No va a causar los daños que habíamos pensado La victoria está cerca Solo quedamos Lama, Araujo y yo A esta altura ya no importa si nos arrastran o no Necesitan apoyo Villar, somos agentes del gobierno Suelten las armas, entréguense ¡No queremos nada contigo! Solo dinos dónde está Villar ¿Dónde está Villar? ¿Dónde está la bomba? Vete a la concha de tu madre ¿Dónde está la bomba? No, no, no es Sabemos dónde está la bomba, es en Barranco La van a detonar al mediodía Teníamos que matarlo Te dije que no llamaras Tienen que salir de ahí, están yendo por ustedes Atraparon a Polar, vienen por nosotros Esta mujer incurrió en un grave acto de traición a la patria El Fiscal de la Nación no va a permitir que usted intervenga de esta manera Ese no es su problema La bomba va a resultar de todas maneras ¡Todos ustedes van a morir! ¡Gracias! ¡Gracias!